Hola, hola, saludos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Wendy. El día de hoy grabé este video con el propósito de agradecerle a muchas personas que se contactaron conmigo por medio de mensajes, por medio de llamadas, felicitando a mi mamá por el día de su cumpleaños. Déjenme decirles que me siento muy contenta, muy feliz el saber que le tienen ese aprecio a mi mamá a través de la distancia, a través de una pantalla y a pesar de no conocerla a ella personalmente, a pesar de no conocerlos a ustedes también personalmente, ella se siente muy contenta y yo también porque ustedes han demostrado tenerle aprecio, tenerle afecto por medio de sus palabras, es un bonito gesto de su parte hacia ella, ella se siente muy agradecida, muy contenta, yo le leo los comentarios a ellas, tal vez no todos, pero sí he leído algunos comentarios y le digo, mami, le dejaron unos comentarios muy bonitos y ella me dice, a ver, léelos, entonces yo leo y digo, mire, le dejaron esto, felicidades, feliz cumpleaños, han dicho de ustedes cosas muy bonitas y la verdad me siento muy contenta, muy agradecida con ustedes porque me hacen sentir feliz y me la hacen sentir a ella muy especial y eso lo motiva a uno bastante en seguir adelante, en seguir siendo una persona de bien, ella es una gran mujer para mí, es una mujer que nos ha educado y nos ha enseñado cosas muy buenas y hemos aprendido mucho de ellas, en tener esa humildad que ella tiene, es una gran mujer para mí, yo la aprecio, yo la quiero mucho y ustedes que están demostrando a ella, hacerla sentir especial, también se los agradezco a ustedes porque son personas que no la conocen y me la hacen sentir muy bien a ella, gracias a ustedes, gracias, muchas gracias y también quiero agradecerles porque siempre están al pendiente de sus videos apoyándonos, gracias por ello, les digo, les digo gracias porque ellos son mi familia y ellos son parte de mí y la felicidad de ellos es la felicidad mía también, entonces muy agradecida con ustedes, en este canal estaré subiendo pequeños videos, pequeños videos, pequeños blogs sobre mí y sobre lo que yo hago y de cocina o cosas así, no es que yo sepa mucho pero estoy aprendiendo poco a poco estoy un poquito nerviosa pero ahí vamos, voy a seguir subiendo contenido, tal vez no muy seguido pero siempre voy a estar pendiente con ustedes espero que les haya gustado este pequeño contenido y vamos a seguir subiendo videos de la pequeña sorpresa que le tenemos a mi mamá para ella casi no ver los videos porque si no ella se va a dar cuenta de esto y le tenemos un pequeño, una pequeña sorpresita entonces les estaremos compartiendo con ustedes esos momentos tan bonitos que vamos a vivir, digo vamos a vivir porque yo también la veo a través de los videos yo no estoy con ella y veo los videos y compartiremos con ustedes para que ustedes también disfruten el momento que nosotros vamos a disfrutar para las personas que la aprecian, muchísimas gracias, estaremos compartiendo y nada más, solamente saludos, cuídense mucho y estaremos siempre en contacto, subiendo videos, gracias, gracias y nos vemos pronto en un nuevo video que tengamos preparado cuídense mucho, bye